Las pruebas estandarizadas del Ministerio de Educación Pública supuestamente no cumplen con estándares de calidad. Diferentes fuentes lo han afirmado, incluso asesores curriculares del MEP. Para profundizar sobre lo que importa de las pruebas, tendremos a dos expertas académicas de la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos a Lo que importa, un programa sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández, aquí por Canal 15 UCR. Bueno, y este va a ser un tema muy interesante para toda la población, puesto que se está realmente en una gran discusión entre estudiantes, docentes, autoridades, etc. Un gusto que ustedes estén con nosotros. Les presento a las invitadas de este programa. Tenemos a Graciela Ordóñez Gutiérrez. Ella tiene una licenciatura en matemáticas y además es especialista en evaluación y medición de los aprendizajes. Actualmente está sacando el doctorado y la felicitamos porque está a punto de graduarse. También tenemos con nosotros a Eliana Montero Rojas y ella tiene un bachiller en estadística de la Universidad de Costa Rica, pero también tiene un doctorado en medición y evaluación educativa de la Universidad Estatal de Florida, entre otros muchos también reconocimientos que ha logrado a lo largo de su carrera. Un gusto tenerlas a ustedes aquí. Bueno, yo quiero, porque yo creo que muchos padres de familia, no importa el estrato social, se han preguntado de si es necesario las evaluaciones. Tal vez empezamos con Graciela y déjenme decirles una cosa. Yo las invito porque ellas trabajan en las pruebas de actitud y las pruebas de habilidades de la Universidad de Costa Rica en el Instituto de Investigaciones Psicológicas, que eso es realmente importante. Las pruebas, las evaluaciones son necesarias, Graciela. Claro que son necesarias, siempre desde años se vienen postulando que definitivamente es importante aplicar evaluaciones mediante exámenes, pero el asunto está en que tienen que estar bien hechas. Tienen que tener todo un proceso, un procedimiento que realmente tenga evidencias de alta calidad técnica, bajo el diseño y una metodología rigurosa para poderlas aplicar. Entonces, claro que son necesarias, necesitamos saber cómo están las personas, en cuanto a habilidades, en cuanto a conocimientos. Y pues esto nos permite tomar decisiones informadas, pero como digo y repito, tiene que estar bajo un enfoque de medición riguroso, ¿verdad? Y que también pues estén sustentadas teóricamente, en el caso de si fueran evaluaciones con contenido, estas pues tienen que estar sustentadas bajo un contenido que me permita abarcar toda esa gran gama de conocimientos, ¿verdad? Y que el estudiante pueda demostrar realmente, ¿verdad? Ese conocimiento y esa habilidad. Iliana, a mí me gustaría que usted tal vez, esto, ustedes tienen muchos cuestionamientos y esto se hizo dentro del marco de un pronunciamiento, y voy a leer el nombre de la Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para la Prueba, para pruebas de alto impacto y el colectivo de mujeres por Costa Rica. Este, tal vez si nos explica qué son estas entidades y cuál es la importancia que tienen. Bueno, estas dos entidades son entidades de naturaleza técnico-científica, con un enfoque académico, pero que también nos interesa contribuir directamente al mejoramiento de la sociedad en temas educativos, y en este caso en el tema de las pruebas estandarizadas educativas. En el caso de la Comisión Interinstitucional, fue creada en el año 2014, en el Instituto de Investigaciones Psicológicas, hay personas de varias entidades que realizan pruebas estandarizadas, o sea, hay representantes de estas entidades. Ha sido un trabajo sustantivo que hemos realizado en los últimos años, y uno de los objetivos precisamente es orientar a los usuarios y al público en general en torno a la elaboración y la validación de las pruebas estandarizadas. Es todo un proceso riguroso científico que se debe llevar, y ese fue el objetivo de la Comisión. Por otro lado, el colectivo Mujeres por Costa Rica está formado por personas que en la mayoría somos académicas, muchas de nosotras ya jubiladas, que estamos interesadas en poner nuestro conocimiento y nuestra experticia al servicio del mejoramiento de la educación, y que también estamos suscribiendo estos pronunciamientos. Son muchas las preocupaciones que ustedes externaron en este pronunciamiento que la prensa ha divulgado por medio de diferentes noticias en los medios de comunicación. Bueno, sin embargo, me llama la atención una preocupación, son muchas las que ustedes enumeran, que es que estas pruebas, las que se aplicaron al inicio o en el primer semestre, estaban resueltas o los resultados se catalogaban en básicos, intermedios y avanzados, y que eso fue también, tenía una analogía con el semáforo de las señales de tránsito. Entonces, ustedes hacían un señalamiento que eso era muy simplista, que no tenía metodología, pero tal vez se nos explica esa preocupación en particular. Bueno, es que para el desarrollo adecuado de una prueba de diagnóstico, como es el alegado propósito de esa primera prueba estandarizada que se realizó en abril, es fundamental tener un marco de referencia, tanto a nivel del contenido, de lo que se va a medir, que en este caso debe estar basado en los programas de estudio vigentes, que se están abarcando ciclos enteros, es una gran cantidad de aprendizajes que deben cubrir estas pruebas, que deberían haberse cubrido, cubierto, perdón, que deberían haberse cubierto, y además hay un tema en torno a cómo interpretar los resultados, porque si a mí me dicen únicamente que estoy en rojo o que estoy en verde, pues eso, ¿qué significa en términos de mis aprendizajes? Lo que nosotros deseamos con una prueba de diagnóstico es que los estudiantes y los docentes puedan saber en qué áreas específicas de aprendizaje ese estudiante está bien y en qué áreas específicas necesita mejorar, tiene oportunidades para mejorar. Esa información no se brindó, esa información no podía extraerse a partir del diseño que utilizaron en esa primera prueba estandarizada. Entonces, el propósito diagnóstico no se cumple, porque únicamente se hace esa clasificación en tres niveles, pero no se puede interpretar en términos de qué significan esos niveles en términos de los aprendizajes específicos del estudiante, qué sé y qué no sé. Queda un minuto, en un minuto, Graciela, ¿usted quiere agregar en torno a eso su criterio? Sí, claro. Por ejemplo, bueno, yo soy del área de matemática, por ejemplo, si lo vemos con un agente secundaria, solo fueron dos contenidos, funciones, y fue un cuarto de funciones, y estadística, ¿verdad? Cuando estadística es súper grande, ¿verdad? Entonces, eran, de hecho yo revisé los ítems, primero, los encabezados eran bastante contradictorios en algún momento, hasta con faltas ortográficas, ¿verdad? Entonces, eso significa que no hubo una revisión oportuna de esos ítems para poderlos aplicar, ¿verdad? Y efectivamente, no se establece, al menos en los informes, bueno, en qué están fallando los estudiantes, solo dicen, bueno, están avanzados en internet. Alguien falló y alguien pasó. Exacto, y punto, y dicen, ese es el porcentaje, pero no dice, bueno, ¿qué necesita realmente mejorarse? Con eso nos vamos a quedar, vamos a hacer una pausa, y enseguida continuamos hablando sobre las, el pronunciamiento que hizo esta comisión, sobre las pruebas estandarizadas, y que realmente tiene una serie de cuestionamientos importantes. Estamos de regreso con lo que importa aquí por Canal 15 UCR. Graciela, hay algo indispensable que es, me decía usted antes de iniciar este segundo bloque en el intermedio, que lo importante es que los estudiantes tengan acceso a las pruebas en diferentes formatos, que eso es indispensable para garantizar, bueno, que es un derecho para todo tipo de personas que tenga inclusive dificultades, discapacidades. Exactamente, Alejandra, algo muy importante, cuando uno establece, cuando se establece, pues vamos a hacer una prueba con una finalidad establecida, con esa finalidad usted debe garantizar, garantizar, ¿verdad?, aplicar esa prueba a toda la población por igual. ¿En qué sentido? Digamos, en el sentido de que, ok, si tengo personas a las cuales yo le voy a aplicar, que son ciegas, usted tiene que brindar esa prueba, por ejemplo, en braille, si la persona es usuaria en braille, o en lector de pantalla, si la persona es usuaria de lector de pantalla, o bien, si la persona es sorda, brindarle el formato para la persona sorda, ¿verdad? Pero esas personas se dejaron por fuera en estas pruebas que pasaron. Exacto, eso significa, aparte de dejarla por fuera, sería como una discriminación, ¿verdad?, injusticia e inequidad. Entonces, ahí vamos al punto de qué puede representar esas puntuaciones en sí en la aplicación de esas pruebas, ¿verdad? Porque, ¿cómo puedo yo interpretar una puntuación, esos porcentajes, si hubo cierta cantidad de estudiantes que fueron excluidos, ¿verdad?, simplemente porque no tengo los formatos, ¿verdad? Entonces, siempre hay que estar preparado, si yo voy a hacer una prueba, ¿verdad?, yo voy a aplicarla, pero incluso aquí dentro de la misma universidad, si yo soy docente, voy a dar un curso X y veo que tengo un estudiante con ceguera o el que es sorda, y yo dije, bueno, voy a aplicar prueba en mi curso, yo tengo que preparar esa prueba para aplicarse a las estudiantes en ese curso. ¿Eso no significa más desigualdad? No, el hecho de poder adaptar la prueba. No, no, me refiero a que esos estudiantes se quedan sin pruebas, usted va a tener esos resultados de esas pruebas con resultados parciales. Claro, exactamente. No se está tratando por igual a todas las personas, a algunas personas se las está discriminando precisamente porque tienen algún tipo de discapacidad, y de hecho eso es ilegal, va contra la ley. También hay otro punto asociado a esto que hablamos de la equidad y es en torno al peso que estas pruebas van a tener para la promoción de los estudiantes. Van a afectar la promoción de los estudiantes, la nota en la segunda prueba que se va a realizar en octubre. En ese sentido, nos preocupa mucho las diferencias de oportunidades educativas que han tenido los estudiantes, puesto que sabemos que hay grandes desigualdades en términos de la calidad del sistema educativo, no solamente entre público y privado, sino también a nivel de las diferentes regiones. No es lo mismo un estudiante que nació en Bratsy de Talamanca que un estudiante que nació en San Pedro de Montes de Oca, las oportunidades son muy diferentes, y eso no se está considerando a la hora de plantear que estas pruebas, esta segunda aplicación de las pruebas va a tener una influencia directa en la promoción de los estudiantes. Lo primero que deberíamos garantizar como Estado es que haya una educación de calidad para todos los estudiantes. En esas condiciones sí podemos aplicar pruebas estandarizadas con un peso en la promoción. Entonces, ¿tienen razón los estudiantes que han estado protestando, pidiendo que haya injusticias, que piden anular las pruebas, han venido insistiendo en eso? ¿Tienen razón ellos? Nosotros creemos que las pruebas en el contexto tan desigual que vive este país, estas pruebas deberían ser aplicadas con propósito de diagnóstico únicamente y no con propósito de promoción para los estudiantes. Precisamente porque el Estado no está garantizando una educación de calidad para todos ellos. Pero sí estamos totalmente convencidas de que las pruebas estandarizadas, bien construidas y con propósitos de diagnóstico, nos pueden dar información muy útil acerca de los aprendizajes de los estudiantes y también información para generar políticas educativas. ¿Qué es lo mínimo que debe tener una prueba para que docentes, estudiantes y padres de familia puedan tomar decisiones? Bueno, a ver, primero debemos tener una estructura teórica definida, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a evaluar? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Verdad? ¿Y cuál es su propósito? Yo creo que empezando primero, ¿cuál es mi propósito? Puedo seguir con todo lo demás, ¿verdad? Luego de ahí pues vamos a construir unos ítems en los cuales primero tengo que hacer un pilotaje, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Un pilotaje significa que yo voy a tomar una muestra representativa de estudiantes para poder aplicar esos ítems que se construyeron, ¿verdad? Y que fueron evaluados primero por jueces, ¿verdad? O por personas expertas, revisarlos, ver cómo es el comportamiento, que le llamamos la métrica del ítem, ¿verdad? ¿Cuál es la dificultad que tiene? ¿Cuál es la discriminación? Que aquí la discriminación es si puede el ítem medir entre personas de alta habilidad y baja habilidad o si tiene o no los conocimientos, ¿verdad? Luego pues esa parte de la calidad técnica, ¿verdad? Este del ítem, uno lo vuelve a revisar para ver si funcionó, ¿verdad? Y luego podemos decir, bueno, si el ítem cumple esas métricas, si cumple esas expectativas, como yo depende del propósito, si es de diagnóstico, ¿no? Entonces podemos aplicarlo propiamente. Pero ahí el asunto es que tiene todo un proceso largo y riguroso de mucha rigurosidad científica técnica al respecto, ¿verdad? ¿Tiene un minuto para ir a la siguiente pausa? Bueno, yo también, continuando con lo que dice Graciela, es importantísimo que las pruebas tengan validez de contenido. Y validez de contenido se refiere a que estén evaluando correctamente, en un caso como este, los objetivos de aprendizaje de un programa de estudios formal. Eso es sumamente importante y a partir de ahí es importantísimo tener la tabla de especificaciones, que la tabla de especificaciones me dice, antes de la prueba, cuáles son los contenidos y los procesos que se van a evaluar. ¿En estas pruebas se tenían? No se tenían. No se tenían. Nos vamos a quedar con eso, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con el tema. Estamos de regreso con lo que importa. Y continuando con el tema, usted es, uno de los objetivos que tiene la comisión y quienes están detrás de todo lo que es evaluación, es buscar que haya un ente independiente. Cuéntenos en qué consiste y si eso es viable. Bueno, a partir de todo el proceso histórico que hemos vivido en este país, con las pruebas estandarizadas y que usualmente han estado a cargo del Ministerio de Educación Pública, tanto el Colectivo de Mujeres por Costa Rica como la Comisión Interinstitucional de Pruebas Estandarizadas, creemos que para que podamos utilizar las pruebas de una manera adecuada y que realmente beneficien el sistema educativo, se debe contar con un ente evaluador que sea independiente del gobierno, independiente del Ministerio de Educación, un ente autónomo, como lo es, por ejemplo, el Instituto de Estadística y Censos, que es un ente autónomo que tiene autonomía, de tal forma de que la política no interfiera con el proceso de construcción, calificación y divulgación de las pruebas. Creemos que es fundamental, ya tenemos mucha historia y muchas evidencias de que las pruebas no deberían ser parte del Ministerio de Educación, ¿por qué? Porque es un problema de conflicto de intereses, porque el mismo MEP es juez y parte, ¿verdad? Entonces, el MEP es el que tiene que dar la oferta educativa, pero el que hace la evaluación y entonces a ningún ministro o ministra le gustaría, le gusta quedar mal en términos de que los estudiantes están saliendo muy deficientes en las pruebas, por eso debería ser un organismo autónomo. La otra cosa es, las pruebas que vienen van según el criterio, y usted como parte del Instituto de Investigaciones Psicológicas, en donde se hacen las pruebas de actitud de la Universidad de Costa Rica y para las otras universidades, ¿ustedes consideran que tal y como se han venido haciendo, podrían realmente perjudicar a los estudiantes? Claro, en realidad, primero se están haciendo malinterpretaciones, ¿verdad? Por no tener algo definido como tal para decir, bueno, en esta puntuación, en esta puntuación, el estudiante sabe estos y estos contenidos, ¿verdad? Entonces, al tener esas malas interpretaciones, pues, ¿cómo voy a hacer para que el estudiante mejore? Bueno, ahora, si tenemos un porcentaje que va a proporcionarse a esa prueba, ¿verdad? Claro que va a perjudicar al estudiante, ¿verdad? Enormemente, porque también lo estás haciendo para certificar, ¿verdad? Y una prueba para certificar es una prueba de consecuencias, ¿verdad? Porque te va a decir, ¿se puede o no se puede graduar? Entonces, si tenemos un porcentaje establecido y resulta que el estudiante no alcanza ese porcentaje, ¿verdad? Ya estamos perjudicando a esa población, más si el diseño no es el que corresponde a una prueba estandarizada como tal. Ustedes tienen un documento en que quieren darlo a conocer, que se trata de una guía para poder tener más conocimiento sobre las evaluaciones. No sé cuál de las dos quisiera, tal vez, usted y Liana. Sí, con mucho gusto. Nosotros elaboramos un documento que se llama Cuaderno Metodológico, fue publicado por el Instituto de Investigaciones Psicológicas y está dirigido precisamente a orientar a las personas usuarias de pruebas estandarizadas en torno a la construcción, la validación, la calificación de dichas pruebas para que se logre una fundamentación científica y para que entonces se puedan interpretar de manera válida. Ese es un esfuerzo que hicimos desde la Comisión Interinstitucional y está disponible en la página web del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Tiene ese nombre, estándares de calidad, estándares de calidad para las pruebas estandarizadas y se puede descargar gratuitamente. ¿Realmente ustedes han dicho que en el pronunciamiento, esas pruebas, ustedes realmente las descalifican porque anotan, hacen una serie de anotaciones? ¿Deberían eliminarse por este año estas pruebas, Graciela? Yo pensaría que sí debería de eliminarse, o sea, sí hay que hacer pruebas, definitivamente, pero sí hacer el proceso de construcción como debería ser, con rigurosidad científica, desde la finalidad que se persigue hasta realmente la aplicación a toda la población y brindándola para cualquier persona usuaria en todos los formatos que puede darse. Entonces, en este momento, a mi criterio, sí debería de eliminarse, dado que no hay sustento, es que no hay sustento teórico, no hay sustento científico, ¿dónde está todo ese procedimiento que se requiere para que usted haga realmente interpretaciones de esas puntuaciones? Es evidente que también asesores del ministerio se han pronunciado en contra, entonces uno siente que si ellos son los expertos y dan una reacción contraria a lo que debía ser, realmente me parece que se está forzando mucho la situación. Así es, precisamente esa es una evidencia de la interferencia política de las autoridades de turno en el ministerio, que los mismos asesores, personal técnico, se ha pronunciado, se pronunciaron en contra de estas pruebas por sus deficiencias. Entonces, lo triste, ¿verdad? Y bueno, lo triste y lo bueno también, porque se puede ver de las dos maneras, es que en este país tenemos capacidad técnica, tenemos personas formadas en medición y evaluación que son capaces de llevar a cabo una prueba estandarizada, un conjunto de pruebas estandarizadas con los necesarios criterios de calidad. Las tenemos actualmente y sin embargo, esa estructura de que el organismo evaluador está dentro del ministerio ha generado toda esta interferencia política que no nos permite avanzar. Pero además, es que se está usando el dinero de los costarricenses para preparar, inclusive fuera del país, a especialistas en sacar doctorados, maestrías en evaluación y pareciera que el ministerio tampoco quiere usar a esas personas. No sé cuál es su criterio, Graciela. Bueno, en eso, vamos a ver, no sé qué decir, mentira. Realmente, yo creo que hay que aprovechar el potencial que existe, ¿verdad? Efectivamente, sabemos muchas personas que nos dedicamos a hacer pruebas, que nos hemos venido preparando durante muchísimos años, ya 15, 20 años, ¿verdad? Y que eso, pues, uno puede brindar, ¿verdad? Ese trabajo, incluso hasta doloren, porque a uno le gusta eso que hace, ¿verdad? Y, pues, darlo como corresponde. Pero sí, yo pensaría que el MED, pues, está como desperdiciando un poco el potencial que existe. Y usted, le dejo el último minuto o minuto y medio para que nos diga algo indispensable que ustedes hayan hecho señalamientos y que tal vez no hemos tocado en el programa. Bueno, yo creo que, sobre todo para la población general, para los padres y madres, para los estudiantes y los docentes, que son los que están ahí en las trincheras, viviendo esta problemática tan seria de la crisis educativa que tenemos, es importante cambiar la cultura de evaluación en el sentido de que las pruebas no son un instrumento de castigo, de que las pruebas estandarizadas sí pueden ser muy valiosas para diagnosticar los aprendizajes de los estudiantes. Un ejemplo de esto lo tenemos en la prueba de dominio lingüístico de la Universidad de Costa Rica, que es una prueba que hasta el año antepasado se aplicaba en los colegios de manera gratuita, como una colaboración de la Universidad de Costa Rica, se hacía un diagnóstico de los niveles del estudiante en el idioma inglés. Ese es el tipo de pruebas que nosotros necesitamos, ese es un excelente ejemplo de una prueba que es de diagnóstico y que me dice cuáles son mis fortalezas y mis áreas de oportunidad. Así que ojalá que podamos cambiar la cultura de evaluación y que este tipo de pruebas bien hechas y con la mayor rigurosidad realmente nos puedan brindar toda esa información que ayuda tanto al mejoramiento de la educación. No sé si quiere decir algo más Graciela, pero muy brevemente. Bueno, sí, muy importante, efectivamente, y me uno a las palabras de doña Iliana sobre formar cultura evaluativa, ¿verdad? Porque sí, tenemos ese pensamiento de que el examen es para castigar y vigilar, lo cual no es así, ¿verdad? Bueno, con esas palabras de Graciela e Iliana también nos despedimos y ahí está la información para que la gente tome opinión sobre lo que está sucediendo con las pruebas de evaluación. Nos vemos la próxima vez. ¡Gracias!